El diputado Valdés. Gracias, señor Presidente. Es para plantear una cuestión de privilegio. Creo que el reglamento en esto es absolutamente claro. Cuando un legislador es aludido, necesariamente hay que concederle el uso de la palabra. Por lo tanto, yo en ese momento, Presidente, tenía que tener la posibilidad de contestar. Y por supuesto, ahora me es el Senado el uso de la palabra y no puedo levantar lo que me habían dicho en su momento como legislador. Por supuesto que eso me afecta y me agravia. Porque yo no quería ensuciar un tema tan profundo y tan adentro de nuestros corazones de los correntinos como llevamos el tema de Malvinas. Me vienen a hacer cargo de la candidatura de un frente amplio que tenemos nosotros y no es de la Unión Cívica Radical. Me hace cargo la diputada, la cual respeto profundamente su trabajo. Incluso ambos hemos presentado proyectos similares porque venían de los muchachos combatientes de Malvinas. Hoy se me ha cercenado esa posibilidad. Yo le puedo decir mucho a la diputada. En ese momento gobernaba el partido nuevo. Y ese partido nuevo que gobernaba hoy forma parte del Frente para la Victoria en la ciudad de Corrientes. Así que no mientan más. Y viven mintiendo. También háganse cargo de Carlos Saúl Menem, que lo tienen en el bloque del Frente para la Victoria. Y también háganse cargo del general Milani, que ha participado en la tortura. Entonces yo no voy a permitir que en un momento como el que pasó se me venga a injuriar. Por eso me agravia que no me hayan dejado hablar en el momento oportuno. Eso es todo, Presidente. Pero tenemos que tener igualdad entre los legisladores. O si no, usted se convierte en el dueño de cada uno de nosotros. Y yo soy diputado de la provincia de Corrientes. No soy diputado, ni suyo, ni de la provincia de la República Argentina. Por la gente de Corrientes, que esta señora mienta agraviando de esa forma. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.